Bueno, pues la realidad y solamente la realidad dice que realmente yo no me ocupo de los singles. Yo soy un desastre que me ocupo de hacer las canciones y de hacer los conciertos, pero del mundo singles se ocupa mi equipo, se ocupa mi gente y yo me fío de ellos. Yo nunca sé por qué tiene que ser uno primero y el otro después. Para mí cualquiera de ellos podría ser primero, segundo o tercer single. ¿Cuál es el estado de no olvidarme y olvidar? A otro nivel. Me parece como que hemos logrado hacer ese mismo estado musicalmente hablando. A niveles de producción queda bien recogido, se entiende bien y se pasea por todas esas atmósferas. Colecciono remos contracorriente. Quiero decir que si viene la contracorriente, si algo se hace contracorriente, si algo se hace más pesado a la hora de tirar para adelante, yo tengo remos para eso. Tengo remos, tengo energía y tengo fuerza y tengo ganas para eso. A eso me refiero más que... No, no pasa nada concreto, pero se diría que el mundo está hablando más de cosas que nos separan, de cosas que no nos son comunes a todos los seres humanos, sino de tribus, de fronteras, en las fronteras. Y yo reconozco que todo mi empeño está en recordarnos que al revés, que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, que nos parecemos mucho más de lo que pensamos y que sobre todo que en pelotas, como decimos en España, no somos tan distintos. No, tiene mezcla, ¿eh? O sea, en la memoria de la piel, de hecho, esa canción que sí que todo el mundo relaciona como cosas que se han quedado en la piel, ¿no? O sea, no es tan así. En la memoria de la piel para mí es el reconocer que la piel tiene su propia identidad y tiene no solamente sus propios recuerdos, sino que además tiene su propia manera de activarse. Quiero decir, cuando uno... No sé si aquí se dice ponerse los pelos de punta, ¿sí? Pues cuando a uno se le ponen los pelos de punta, uno no lo ha procesado con la cabeza. Quiero decir, uno no dice, ponte de punta ahora que me viene bien. Uno se emociona y de hecho cuando te pasa eso, casi todos o la gran mayoría miramos así y decimos, mira lo que me pasa, ¿no? O sea, como un reconocimiento de que la piel funciona no con la cabeza, sino con las emociones, ¿no? Una canción es una película de tres minutos y medio. Por lo tanto, uno tiene que condensar todo. Las frases, las emociones, las explicaciones. No hay demasiado tiempo, no hay demasiado tiempo para contar una historia. Entonces, en todo, es verdad que no siempre consigues concentrarla de esa manera, ¿no? Pero en todas las canciones donde uno puede concentrar la idea, cuanto menos gastes en explicar algo en una canción, mejor. Casi nada, ¿eh? Mira, para mí mi carrera o mi trabajo es como una fiesta de cumpleaños continuos. Es decir, está ese momento en el que uno tiene que comprarle el regalo a alguien a quien quiere, ¿no? Alguien que... Y cuando voy a buscar ese regalo y quiero que sea el regalo más bonito del mundo y quiero que te guste a ti, que es a quien se lo voy a regalar, pero también quiero que me guste a mí, que es quien te lo regala, ¿no? Ese momento es el momento donde yo me pongo a componer. Ese es el momento de hacer las canciones. El buscar el regalo, ese regalo común, ¿no? Luego está el momento en el que decido ese regalo, ¿qué voy a hacer con él? Si lo voy a meter en una bolsa, si lo voy a empapelar, si le voy a poner un lazo, ¿cómo lo voy a vestir? Y ese es el momento del estudio. Es el momento donde uno decide por qué tipo de paisaje se va a pasear la canción y qué estética va a tener ese disco, ¿no? Y luego está el momento que a mí me parece el más mágico, el más maravilloso y reconozco que el más grande para mí, ¿no? Y el más esperado. Que es ese momento en el que uno ve la cara del cumpleañero cuando abre el paquete, ¿no? Entonces, claro, ese momento es el momento del concierto, el momento de la gira, ¿no? Cuando uno ve la cara que se pone el que recibió el regalo, si le gusta, cómo le gusta, si se divierte, si se emociona. Entonces, quitar cualquiera de esas tres partes sería quedarme sin fiesta de cumpleaños. Yo no hago una canción buscando una finalidad. No hago una canción pensando en si está de moda o no ese concepto, si está de moda o no de lo que estoy hablando. No hago una canción pensando en que le guste al que la vaya a escuchar. Hago una canción porque para mí es una necesidad el vaciar lo que cuento y es un deseo el compartirlo. Por lo tanto, es como una especie casi de terapia, ¿no? Esto de hacer música y de compartirla con la gente. Es una manera de compartir la vida. No olvidarme que te tengo que olvidar.